¿Billy Eilish y Jesse Rutherford están saliendo? Hace unos días la cantante Billie Eilish y el frontman de The Neighborhood fueron vistos paseando muy juntitos por varios lugares de Los Ángeles. ¿Pero quién es el nuevo amor de Eilish? El joven es Jesse Rutherford, integrante del grupo The Neighborhood. Ambos fueron juntos al evento de Halloween The Horror Nights. De momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto ni tampoco han compartido alguna foto o video que indique que están juntos. Sin embargo, los rumores de una posible relación entre ellos toma fuerza después de que un portal de noticias estadounidense publicara unas imágenes con los dos músicos juntos en un restaurante de Los Ángeles.